La bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene toda la francia con este baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para peñar esto es una Bomba Para posar esto es una Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Y para abajo Y para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Y para abajo Y para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene a estar a poner con este baile que es una Pumba, puede bailar, esto es una Pumba, puede venir, esto es una Pumba, todas las mujeres lo bailan Pumba, todos los hombres lo bailan Pumba, todas las radios se oponen Pumba, las discotecas se oponen Pumba, toda la gente lo baila Pumba, y las mujeres lo bailan Y así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Better slowly going down And going down And going down Better slowly going up I'm going up, I'm going up Suavecito para abajo, y para abajo, y para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sexy, mami Sensual, movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile Que es una bomba, para bailar esto es una Todas las mujeres lo bailan Todos los hombres lo bailan Todas las radios lo ponen Las discotecas lo ponen Toda la gente lo baila Pero esto todo se acaba, acaba Acaba, 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 acábalo Y acaba, 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 acábalo Y acaba, 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 acaba Acábalo, y acaba, 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 acábalo